Hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy la gata vegana y un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cobayas y problemas de salud para darles remedio. Voy a ir aquí a Quintaro conmigo, ¿vale? Para que va a ser el modelo, porque desgraciadamente tienes un problema del que vamos a hablar hoy, que son de los callos en las patitas. Ya hablé en un vídeo sobre la pododermatitis ulcerativa, ¿vale? Que era otra cosa, que os recomiendo que veáis el vídeo, porque tiene un poquito de relación, más o menos, cosa que a mis cobayas no les pasa, afortunadamente, pero que, bueno, os puede ayudar, ¿no? Los callicos estos que les salen, no sé si se llaman muy bien callos o como se le podría llamar, son unos excesos de piel que les salen en las patitas, las patitas se les reseca y a veces, pues, al estar en el suelo, andar por el suelo, que no es su estado natural, quizá de tierra y demás, se les suele secar el peso, porque, yo es que hasta aunque los ponga hielas queda igual, es que bajan un poco de peso, pero es que no se nota. Entonces, la obesidad, quizá a veces la falta de movimiento, haga que sus patitas se resientan. Y hay que tener mucho cuidado con las patitas, porque al final es lo que hace que el animal, pues, se pueda mover, lo que lo sujeta, lo que hace que si le duelen las patas, el animal no ande, el animal engorde más, el animal pierda salud, el animal enfermo incluso llega a morir, ¿no? Así que debemos de cuidar mucho sus patitas. Yo os recomiendo, pues, si no, todos los días, pues, que cada dos, tres días, revisar las patas de las cobayas, con el fin de ver que están bien. Bien, importante tener las uñas cortadas, ver que no tengan ningún tipo de heridita, que no tengan mucho peso, que tengan la jaula limpia, que hagan ejercicio, ¿vale? Que os comprobéis todo ese tema y, además, pues, bueno, que no se les sequen, como yo alguna vez os he explicado, por ejemplo, a Jideki, a la otra cobaya, sí que se les resecan mucho las patas, porque sí, desde cachorrito, las tenía siempre muy secas, entonces, constantemente tengo que andar echando el aceite, clorexidina, o lo que sea, ¿no? Entonces, a Quintaro, por ejemplo, lo que le sucede es que le salen estos callitos. Suele pasar más a menudo cuando la cobaya ya tiene a partir del año, año y medio, o cosa así, que es la edad de Quintaro, más o menos, ahora mismo tienes casi dos años, ¿tienes? ¿Más o menos? Más o menos, por ahí tiene. Suele los dos añitos. En cachorritos no suele pasar, ¿vale? En cobayas pequeñas no suele pasar, pero conforme van teniendo más edad, les suele ir pasando. No es un problema especialmente grave, dado que, bueno, suelen acabar a veces cayéndose, pero podemos ayudar a solucionar un poco este problema y que el animal tenga las patas más saludables, ¿no? Esto les pasa especialmente, por no decir únicamente, en las patas delanteras, ¿vale? En lo que es la parte de fuera, principalmente, y es como un exceso de piel que se seca al final de la almohadilla. Vamos a acercar, vamos a ver el zoom, a ver si consigo que lo veáis. Vale, aquí estáis viendo que se ve un poquito más oscuro, es uno de los trozos, y aquí la otra patita, también lo veréis, es un negrito, aunque no sé, aunque con el zoom no tenga esto mucha calidad, también veréis ahí como una especie de cosita seca en la patita, ¿vale? Que se haya al final una cosita chiquitita, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Bueno, y aunque esto siempre tengamos que intentar que no suceda, cuando suceda tiene una solución muy sencillita, ¿vale? Esto debemos de tener mucho cuidado para no lastimar a la cobaya. Cogemos un cortaúñas de persona... ¿Qué pasa? Todavía no lo he hecho nada, ya está chillando el tonto. Madre mía. Las cobayas son muy, muy tijicas. Un cortaúñas, ¿vale? De estos normales, de los que son humanos, ¿vale? Que sea chiquitito, que sea pequeñito, que no, ¿verdad? Y súper grande, ¿vale? ¿Qué hacemos? Con esto cortamos ese trocito de piel que sobra. ¿Por dónde? Por donde está ya seco. Es mejor que dejemos un poquito de trozo que esté seco, porque esto no le va a doler. Es eso, como un callo, es un trozo de piel ya muerta, que si lo dejamos, acabaría cayéndose solo. Pero para que el animal no le moleste, no le moleste tampoco al andar, lo mejor es cortárselo un poquito y ya está. Entonces cortaremos en la parte, con la puntita del cortaúñas, la parte que está seca. Incluso a veces se ve hasta un poco medio transparente ya, porque ahí es por donde se corta. ¿Vale? Es un poco también intuitivo. Si dudáis, mejor cortar poquito a pasarnos. Porque si entramos demasiado, lo que haremos es que el animal sangre, porque le habremos cortado y le habremos hecho daño, ¿no? Entonces, cogemos la patita con firmeza. A ver, así. La cogemos con firmeza y donde está el callito ese, cortamos. ¿Vale? ¿Veis? Ya está. El animal ni lo ha notado. Y simplemente el trocito ese de piel lo tiramos. Es como si fuese, a veces parece como suciedad o algo, pero es simplemente piel muerta. ¿Vale? Y en la otra patita, cuando lo tienen en una suele tenerlo en las dos. A ver, quitaré yo. Igual, cogemos con firmeza. Y, a ver. A ver, quitaré yo. Ya. Cogemos con firmeza y cortamos. ¿Vale? Veremos que el zapatita, pues se queda un poquito reseco todavía. O sea, la parte donde cortamos no va a estar perfectamente limpia ni perfectamente ideal. ¿Vale? Esto también suele pasar por falta de hidratación. Dado que al estar en, lo tenemos en camitas de tela, los tenemos con serrín o con, perdón, con viruta. Yo le llamo serrín, pero me refiero a la viruta, etcétera, etcétera. Entonces, se les reseca más las patas y también tienen más ese problemilla de que se les reseque, ¿no? Pero bueno, habéis visto que es una cosa muy sencilla. Que simplemente se queda la cosa en dos pegotillos ahí de piel sin tornizón. ¿Y después qué hacemos? Bueno, después podemos... Bueno, esto lo hacemos primero si está la pata sucia la limpiamos, ¿vale? Se la lavamos con un poquito de jabón, un poquito de agua, así la secamos bien. Y después, una buena cosa que siempre os recomiendo es la clorexidina. Este líquido rosita que os he mencionado hace una vez. Se lo echamos en las patitas y dejamos un poquito que se seque, ¿vale? Que no se lo chupe. Dejamos que se seque y ya la podemos dejar a la cobaya. En un sitio limpio, claro. No meterlo ahí en la jaula sucia. Y otra idea que yo estoy aplicando últimamente bastante, que aquí no lo veis, es el aceite de oliva. ¿Vale? El aceite de oliva que aquí en España está en común, en otras partes del mundo es una cosa bastante carilla. Si no podéis, el aceite de oliva podéis echarle girasol, pero nunca, nunca, jamás va a ser tan bueno como el de oliva. Eso lo sabe cualquiera. Pero necesitáis muy poquito, entonces os podéis mojar los dedos un poco. A ver, que siempre es más complicado grabar. Bueno, y le echéis la patita, ¿vale? Le podéis echar también en la parte de arriba, por toda la pata. Y el aceite de oliva, lo bueno que tiene es que si se lo chupa no pasa nada. Porque no le va a hacer absolutamente nada. De hecho, incluso le mejorará el pelo y todo, porque es por los poligoelementos y demás. Entonces le damos por la patita, especialmente pues por donde hemos cortado, por donde tiene esa sequedad. Que aunque no tenga este problema la cobaya, que no le salga a los callitos. Si vemos que tiene las patitas un poco resecas o lo que sea, se lo podemos echar. Si vemos que las tiene secas, las tiene un poquito más rojitas o que las tiene así como un poco deshidratadas. Le podemos echar sin problema cada día. El aceite de oliva no conlleva ningún peligro para las cobayas. Y le vamos a hacer también en las de atrás, ya que estamos, pues siempre va a venir bien. Esto no les va a hacer ningún tipo de daño. Si después se chupan no pasa nada, cosa que a lo mejor no pasaría con otro producto. Y bueno, es muy bueno para ellos. Y ya veis que es súper sencillo, que ahora me está odiando porque no quiere, lógicamente, la posición que lo tengo. ¿Qué pasa, tonto? Pero le va a venir muy bien, ¿vale? Bueno, Quintal no tiene las patas especialmente secas, pero sí le pasa, tiene este problemilla que le pasa. ¿Vale? Después sujetáis a la cobaya, pues un poquito, para que se le seque y no se le restrigue por ahí, para que le absorba la piel. Y lo podéis utilizar cuantas veces sea necesario. Otros, por ejemplo, yo no recomendaría utilizar en vez de aceite de oliva, aceite de este para bebés. Entonces, si no recuerdo mal, se puede utilizar, pero es tener en cuenta que ya no es lo mismo que un aceite normal. Así que mejor utilizar un aceite, primero de girasol, o sea, perdón, primero de oliva, sino de girasol, ¿vale? O otro aceite vegetal. Podéis también utilizarlo en principio. Y la clorexilina, también va muy bien. También, en último caso, también podríais utilizar yodo, pero bueno, el yodo reseca también mucho. Entonces, el yodo, bueno, la cubidona yodada, lo que es el betadine, ¿vale? También podéis utilizarlo si la cobaya tiene algún problema más de herida, de irritación o demás. Pero tener en cuenta que eso seca mucho. Entonces, si lo que tiene es sequedad, no lo recomiendo, porque va a ser al final peor en la clorexilina, así que les va muy bien. Y el aceite de oliva es estupendo para sus patitas, porque les hidrata, les ayuda muchísimo a la recuperación de estos pliegues que les salen. Y se lo podéis echar cada día, que les va a venir estupendamente. Así que, ya está. Era solo esto, que os haya ayudado. Quintarito ya no tiene sus callitos, que les saldrán dentro de unos días. Y habrá que volver a cortárselos. Pero mientras tengamos un buen mantenimiento de sus patas, no van a tener ningún problema. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chau, chau!